Música Club Crónica es el club de todos que te regala plata para usar en las marcas que más te gustan Ahora podés sumarte también a la experiencia Black con más regalos exclusivos y más cronipesos Ahorra en todas estas marcas y muchas más Ahorra en casa, pedidos ya, Atlas Cines, Cinema Center, YPF, Libertad Escanea el código y descarga gratis la app de Club Crónica Queridos amigos y amigas, aquí los tipitos, gracias CM, gracias por hacernos estar presentes siempre en CM Amor y descanso Sabes que hay un mundo entre mis brazos Solitarios Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha Muy buena, soy Antonio Rosco, que estás viendo en CM Y en tres horas y sobras me faltas Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las 500 veces Que dijimos que no Ranking CM La cuenta regresiva de los videos más votados por vos Ranking pop Una noche tengo estudio Ranking urbano Ritmo del bajo Así que es frotando la Ranking amplio Todo lo que suena Encontralo de lunes a domingo en los rankings de CM Ranking Gracias por ver el video. 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 En marzo llega un nuevo canal de televisión abierta a la Argentina. Bravo TV, ocho ficciones de las más exitosas del mundo. Cuatro programas periodísticos en doce horas de producción, con estrenos y las novelas más exitosas de distintos países. Se podrá ver en el canal veintisiete punto uno de TDA y en todos los cableoperadores. Bravo TV, el canal de la gente. Soy Rochi Garzabal y mi música está en CM. Una canja de cartón. Falta tu mano en la masa. ¡Suscríbete al canal! En Folclore Club, este lunes a las veinte horas, entramos a la casa de un destacado cantautor bien santiagueño, Marcelo Toreo. Este corazón que canta, cada día se agiganta por la fe que nos sentió. También nos recibe una voz que le pone belleza a nuestra música. Carolina Centurión. Carolina Centurión. Es tan claro que esta vida no es para que renuncie, aunque sé que ni la pobre no cambia tu juego. Cantaré hasta que se agoten todos tus recuerdos. ¡Haz que lo nuestro! Folclore Club, íntimo, en casa, con la conducción de Agustín Nani. Todos los lunes a las veinte horas, por la pantalla de CM. Folclore Club, Folclore Club. En Folclore Club, este lunes a las veinte horas, entramos a la casa de un destacado cantautor bien santiagueño, Marcelo Toreo. Este corazón que canta, cada día se agiganta por la fe que nos sentió. También nos recibe una voz que le pone belleza a nuestra música. Carolina Centurión. Es tan claro que esta vida no es para que renuncie, aunque sé que ni la pobre no cambia tu juego. Cantaré hasta que se agoten todos tus recuerdos. ¡Haz que lo nuestro! Folclore Club, íntimo, en casa, con la conducción de Agustín Nani. Folclore Club. Todos los lunes a las veinte horas, por la pantalla de CM. Folclore Club. Hola, soy Macaco de Monkey Man y mi música está en CM. Folclore Club. El corazón. ¡Vive a tu manera! ¡Vive a tu manera! ¡Vive a tu manera! Gracias por ver el video.